Señora, hacer mi café, me adelganta un poco, todo el mundo sabe de qué vamos a hablar hoy, hoy no vamos a analizar tanto, porque cuando la gente gana, lo que se hace, se felicita, pongo mi cafecito, bendiciones para todos, felicidades para todos los fanáticos del equipo azul, los liceístas de corazón y los que no son de corazón. Señora, el liceí cumplió con su meta. La Corona 23 llegó a la fanaticada azul. Cuando uno se pasa la campaña completa hablando de la defensa, del picheo, de los fundamentos, de la ejecución, de un equipo con capacidad de reacción, de hacer las cosas después de dos aos, todo eso lo hizo el liceí. Liceí cumplió una campaña fuera de serie, lo más valioso, novato del año, manager del año, ejecutivo del año, mejor capitán y al final en el 23, la Corona 23 versus la serie 23 San Pedro. Cuidado con un palé ahí, los que juegan. Señores, liceí, una serie final perfecta para liceí. Fíjense que fue una serie final de picheo para liceí. Aunque Aquaman fue nombrado más valioso. Yo creo que se debió compartir el más valioso con otra gente. Aquaman, Alfaro, Mel Rojas, dos partidos de esos fue el principal bateador de ellos. Pero el picheo del liceí, el único que falló fue el abusador César Valdés. Un relevo de Jonathan Haro excepcional. Jairo Ascensio en el relevo excepcional. El bateo de situación del liceí fuera de serie. No hubo un factor X, hubo varios factores X. Blanco, el Rayfield, Aquaman, Mel Rojas. Fueron los tres factores X del liceí al bate. Y un día de ellos, Sergi Alcántara, que dio un hit también importante. Pero fíjense cuando un equipo, lo que se llama equipo, un equipo de béisbol, se pone todos a una para ganar una serie final y ser campeones. Eso se llama un equipo de béisbol. La defensa del liceí estuvo a su altura. La defensa no hace falta, cuando tú estás ganando, no te das cuenta de lo importante que es. Pero cuando tú estás perdiendo por un error, es que te das cuenta que la defensa y el picheo son al final los que dan las coronas a los equipos en cualquier béisbol. En grandes ligas, en Corea, en Japón, en China, en Cuba, en República Dominicana. Fíjense ese juego que ganó Rogers 1 a 0, mi compadre, por un error de las estrellas. La única carrera que le hicieron a las estrellas fue sucia, pero las sucias valen igual que las limpias permitidas. Para que la gente sepa que usted se pasa el año entero ganando partidos, haciendo errores, cometiendo pifias mentales. Pero en los playoff y en la final, donde los errores se ven, es que usted se da cuenta que la señora llamada defensa es la comadre de un buen picheo que a la postre dan los campeonatos. Sin más nada que decir, culmina el Licei con una gran temporada fuera de serie, donde se lo llevó todo. Felicidades para los liceístas, José Offerman, se me quedó manager del año también. Felicidades para Aldo Vicente, también ejecutivo del año. Y felicidades para toda la caterva de liceístas en el mundo, especialmente a mis amigos liceístas todos. No voy a mencionar nombres porque si empiezo, imagínese usted, si empiezo digo por Arturo Sosa, Luis Mejía, Santiago Santos, Michel Castillo, Plasencia, se me quedan Marcia Abreu, se me quedan viajes liceístas, David Aña Rodríguez, José Luis Rodríguez. Señores, provecho, liceí campeón, celebra liceístas. La 23 en el 23 a los serie 23. Provecho, bendiciones.